En unas zapatillas de C, y pensé, vaya, ya que no pueden hacer buenas pelis, hacen zapatillas buenas. Sí, porque. Yo te expliqué allá, límite en el infinito, y límite en el número. Sí. Y ahora te voy a explicar lo que, a la vez. ¿Vale? Los conmezclados. Los conmezclados. Hay funciones como esta, voy a empezar por lo facilito. Pasé a síntota, hay que hacer los hilos. Hay que hacer. Por un lado, igual es de olvidado a C. Y te damos. Y hay que hacer límite, que tiende a 2, o me lo pones a mí. Cuando X tiende a 1. Ah, vale, vale. Tiende a subir, esta es la tendencia. ¿Está bien? Entonces tú ya sabes que esto te va a dar cero abajo. Esto te va a dar 2 por 1, 2 menos 2 partido de 0, esto tiende a infinito. Ahora me dejo a ver más menos infinito. ¿Vale? En el caso es que cuando el denominador es cero. Espera, si no es inmenito. Vale, sí, vale, fallo mío, ¿qué pasa? Tiende a infinito. Adison ha sido igual, tú nunca lo haces en Twitter. ¿Eh? Nada. Vale. En Twitter tú nunca verás a nadie. Tú tienes razón, yo me divocaba. Eso es el payaso de este, no me acuerdo ahora cómo se llama. Nunca. Nunca. Pero hay que desarrollarlo, es decir, no vale con eso. Tienes que hacer 4 límites. 4. Ni 1 ni 2. 4. Tiene que hacer límites cuando x tiende a 1 por la izquierda. 1 por la derecha más infinito y menos infinito. No, 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 no. No, qué alegría. Pero no, es cuando sea maravilloso. Que ya estuvo perdida con eso. Ah, me apoya que soy joven tan mojito, oye. ¿Qué pasa? Que no me entero bien. ¿O el final de parte de clase? ¿Para qué parte? Yo me encuentro, me voy a clase, vomito y vuelvo. Lo que es el otro día, antes de entrar ir al occidente, vomité y entré en clase. ¡Tiene mala cara! Sí, aquí está la cosa. A la de cuarto ya está cerrando, aunque te veo en tu tierra, no tienes que verlo. No, pero yo era profesor, no, que después me llegué tarde. ¡Has llegado tarde! ¡Has llegado tarde! Y los miro con la cara de que a profesor, digo que he llegado tarde por algo, bueno. Vengo de comisita. Sí, vos podés decir, ¿y aún puede faltar maestro? Estuve celebrando y entrar maestro con mi amor. Sí, el anticlimax. Bueno, ¿tú te enteras de esto o no? No. Pero eso es cuando te haces. Siempre. Siempre. Todas las funciones. Siempre. ¿Lo repetimos o no? Bueno, como tú veas. Vamos a repetir. Estoy diciendo que antes de hacer esto, que lo tienes que hacer, tú tienes que ver si tiene asíntota o no. Y para ver si tiene asíntota, tienes que hacer la asíntota horizontal y la vertical. Para hacer las verticales, tiene que igualar el denominado a c. Y la solución es una asíntota vertical. Casi seguro, ¿vale? Te veremos un caso de no, pero bueno. Entonces, si tú haces el límite cuando x tiende a 1, te da. ¿Pero por qué haces solo la parte de 2? Porque es la señal de que tiene asíntota vertical. Bueno, cuando abajo da cero y arriba un número. Cuando abajo da cero, entonces si yo sustituyo me queda menos 2 partido de 0. Esto tiende a infinito. Ahora veremos cuándo es más infinito y menos infinito. Y el tirón ya sé que x igual a 1 es una asíntota vertical. Y para hacer la asíntota horizontal hay que hacer límite cuando x tiende a más infinito. Que tú ya sabes este límite. ¿Lo sabes o no? ¿Sí? Porque lo hablan. ¿Cuánto de este límite? Y no me miréis. ¿Qué? ¿Qué se hace con esos límites? Si tú perdías que te guste el handling matemático yo supe... Había que comparar el exponente aquí. Si esta es la más grande que este tendría infinito. Tienen iguales tendía esto partido de este. Si esta es la más grande que este tendría cero. Cualidad de la coloma. Dado. O sea, hoy lo sé que... Sería lo mismo para asíntota vertical sustituirla en el dominio. El dominio. El dominio. Y ahora que sella las asístotas Hago todo lo que tengo Ah, vale, espérate ¿Y no tienes que hacer otro? ¿Ya está? ¿Ya está? Ahora lo que voy a hacer es desarrollarlo Para poder dibujarla Crí, 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 crí Ya he llegado ¿Debe a café, Ana? ¿Y qué? ¿Qué dice? ¿Qué ha dicho? Esta ¿Yo? Sí, tú Este es el límite de la nación ¿Pero eso cómo se llama? ¿Esto es el gran nombre, no? O sea, si esto está vertical y horizontal Pero yo qué sé ¿Te pones cálcula y ya está o qué? Cálcula y dibuja Y ahora voy a hacer lo que dibujar ¿Vale? El que está de la parte ¿No? Ahora hago Uno por la izquierda y uno por la vez Cosa que no puedo hacer Pero yo la escribo Pero que tú sepas Cambiar X por 0,99 Y uno que se acerca a uno por la izquierda Pero 99, ¿no? Pues tú te pones aquí Esto no lo puedo escribir en el examen Lo sustituyo Y me da Tú lo haces con la calculadora, ¿vale? Y te da Yo ya sé que me tiene que dar infinito Porque un número partido se le creo que es más infinito o menos infinito ¡Ajá! Y por descarte al otro tiene que dar menos infinito Descarte en filosofía En filosofía tampoco Un tío que dice Dios existe Porque Dios existe y no lo veo yo en un filosofo 102 es un número grande positivo Pues entonces no es infinito Pero ¿por qué diste y qué le deciste? Por descarte Y luego soy yo el que hace muchísimo paro, ¿sabes? Pero yo no tengo ni idea Ah, y yo sí, ¿verdad? Toda menos 192 Menos infinito Y ahora Es más infinito y menos infinito Hago lo propio Lo mismo Fue eso Los ejercicios fueron ya probados Como yo he probado la lengua con usted Según lo que he escuchado Y dice Una pregunta al acusado ¿Qué tiene que decir usted Sobre el asesinato? El culpable La persona a la que asesiné Dijo ¡Aiga! Entonces Tendría a dos, ¿no? Eso tendría A un aumento de un aumento A dos, sí Pero Hay que saber si es alejito Por la derecha Entonces Cuando tiene alma infinito Eso tendría Sí, pero el infinito Es un número grande Cien, por ejemplo Cien es grande Depende Depende El regalo del amigo invisible Te gasta cien euros Es un número grande ¿Qué quiere que te diga? ¿Cómo? Yo no, yo no he pasado mis títulos Este año lo he visto otra vez Y ya le he regalado Ya le he comprado el regalo Y le exprimo Lo más barato que a mí Lo que cuenta es la intención Muchas cosas Lo más barato Que haya burto Pero Con los regalos Lo que cuenta es la intención Dice que esto es 1,98 Esto es dos por abajo ¿Cómo? Porque es menor que dos Ahora cuando lo digo Le va a decir Ah Menos cien Porque está por debajo Lo entiendo No, yo no he visto Que 1,98 Es mayor que dos Es que yo lo que voy a poner Es que yo lo que voy a poner Es que yo lo que voy a poner Es que lo voy a poner Es que lo que voy a poner Es que lo que voy a poner Es que lo que voy a poner Pero es que Pero es que Para hacer tipo Tienes que hacer esto Eso también Que a mí no va a hacer falta Las personas normales Y ahora Entonces como cálculo De límite y ya En mi instituto ya lo sabe El que Eso Yo digo Pero es que yo De verdad Tú tienes poderes Tú lo puedes hacer Pero los demás Las personas normales Y yo Gracias, gracias Bueno y luego llega Asperger Y lo resuelve todo Señor Asperger No, pero es que Este es que encima Lo estudias ¿Eh? Que no estudias Hostia Bueno, el elemento Se ha tocado Pero yo me voy a partir No, bueno Es que no Aquí están Estos mecánicos Y aquí Al final del todo Ya lo pasan En el salón ¿Qué hago? Primero La equi no puede ser uno Vamos a ver Isa Digo la asíntota Una es Uno La vertical Y dos La horizontal Uno y dos Y ahora lo dibujamos Ahora Límite cuando aquí tienda Uno por la izquierda Uno por la izquierda Un infinito Por abajo Pero lo tienes que dibujarla Porque pongas Espera, espera Límite cuando aquí tienda Más infinito Más infinito Pues este Dos por arriba Dos por abajo Dos por abajo Dos por abajo Y ahora Y ahora Si quiero Uno esto Me tiene que quedar Algo así Pero yo Solo creo que hagáis Esto Solo quiero esto Dibujala Pero que salas Hay que no Si tú sabes Dibujar esto Te vas a tener impacto Olo Y de ahí Claro Ah bueno Aquí puedes hacerlo Por igualación Ahora Igualas esto Y esto Ya Pero No Claro Claro Pues en la que Quitaba Te lo llevo Como decía Eso es la tarea ¿O qué? Eso es la tarea Si le quitas la E Es lo que tiene tú ¿Eh? No Si te le quitas la E ¿Qué? Es lo que tiene tú